¿Cómo están amigos de YouTube Canal? Señores, bienvenidos a un nuevo video, nuevo video del modo carrera con el Bayern 2 y ahora tenemos en la puerta otro fichaje que quiero hacer pero primero vamos a jugar contra el Chemnitz, vamos a ver qué tal nos va queremos recuperar nuestra capacidad goleadora, nuestras victorias en estos partidos así que vamos a enfrentar al Chemnitz, vamos a ver qué tal nos va y empezamos con el debut de Pedro de la Vega así que vamos a ver qué tal nos va, vamos a enfrentarnos a este equipo y bueno amigos, al final empezó el partido, estaba grabando, bueno más bien no estaba grabando y por eso me di cuenta más tarde, vamos a empezar este partido contra el Chemnitz vamos a debutar a Pedro de la Vega, vamos a ver qué tal nos va y bueno, mucha gente no le gustó este fichaje de Pedro de la Vega pero creo que es un jugador que puede aportar muchísimo y además con la idea que tiene este equipo vean, justamente va a empezar Pedro de la Vega vamos a ver, va a llegar a la línea de fondo pero bien, de momento el defensa acaba eliminando a este jugador del terreno y bueno, como les decía, es un jugador ojo eh, que por aquí nos pueden agarrar en contraflujo viene, mete el disparo, Froctus atrás perfectamente nuestro portero pero bueno, no con la idea de que es Pedro de la Vega en este equipo podemos decir que inclusive el Bayern Múnich lo fichó y lo mandó a la categoría inferior para pues meter un poco de camino darle un poco de experiencia en la tercera división alemana y que después podremos vender al Bayern Múnich así que lo que queremos son los mejores jugadores jóvenes queremos darle minutos y probar a los jugadores jóvenes como algo que yo no tenía es que nunca había probado a Pedro de la Vega en este juego así que tenía que utilizarlo y además de que es muy mediático este jugador vamos a ver si puede rendir con este equipo del Bayern Múnich y pues bueno, no que empiece este juego ya van 16 minutos, no que empiece ya llevo bastante tiempo hablando así que vamos a ver qué tal le va en el debut de Pedro de la Vega y ojo que va a entrar Reid por aquí solo al área mete el disparo gol del Bayern 2 Reid aparece y mete el primero el 10 de nuestro equipo entra solo y acaba metiendo acaba conectando de buena manera dentro de la portería rival y vean cómo entró llega, mete el disparo cruzado y es imposible para el portero estamos ganando aquí estamos llevándonos los primeros 3 puntos cuando yo jugaba porque normalmente simulamos los primeros partidos pero ya nos surgía una victoria después de perder en la Copa después de perder en el pasado partido de Liga ahora vamos a ganar este juego vamos a recuperar nuestra inercia ofensiva y seguir ganando en esta Bundesliga 3 y ir subiendo conforme vaya avanzando pero ojo eh que por aquí se empieza a complicar gol del equipo ah está fuera del lugar bendito yo pensé que con el rebote yo pensé que se quitaba pero sale desde antes yo creo en fuera del lugar nos salvamos 32 minutos y estamos ganando 1 por 0 en este partido en casa queremos ganar queremos queremos los 3 puntos y ojo Singh entró le queda solo Reid y otra vez al 37 gol del equipo del Bayern Múnich 2 y gol de nuestro delantero que poco a poco empezamos a conectar de mejor manera que jugada de Singh vean ahí cambia de velocidad y le queda solo ahí para ponerle un pase y la definición es también muy buena muy muy buena quasi Ogiere Reid acaba metiendo su cuarto gol en esta Bundesliga 3 y era lo que necesitábamos que nuestro delantero empezara de mejor manera a meterle más goles a jugar de mejor manera y con esto pues con este resultado ya con dos goles en este partido podemos empezar a estar un poco más tranquilos ya apareció y ojo yo pensé que me iba a equivocar se lo iba a dar al central pero no al final si se lo acaba bien dando al lateral y vamos a ver que tal nos va en este cierre de partido y ya estamos ganando 2 por 0 en el debut de Pedro de la Vega no ha aparecido pero no dudo que pueda meter inclusive el tercero y ojo que ahora viene Pedro de la Vega solo en esta jugada al 83 vamos a ver si en su debut no lo puedo creer le queda el valor ahí no lo nadie lo metió no no lo puedo creer estaba fuera de lugar ya estaba fuera de lugar ya pero no importa nos perdimos de una jugada no lo metió Raid era el hat trick no hubo ninguna jugada de peligro en este partido más que las dos que vimos en las cuales metimos gol pero en el segundo tiempo tenemos una de las jugadas más chistosas de todo el partido y ojo que aquí vamos a ver si Pedro de la Vega mete el disparo ahora pero todos los defensores están ahí parece que están defendiendo como si fueran ganando pero en realidad van perdiendo quedan 3 minutitos se va a acabar este partido y Pedro de la Vega pues casi casi acaba metiendo gol en su debut y Raid no puede meter su hat trick no esto es esto es una broma esto es una verdadera broma roja se va a ir expulsado Dani Luke no lo es que no lo puedo creer vean como como va la jugada se barre quiero sacar el balón presiono X les voy a enseñar nada más la jugada seguramente la vieron con un zoom ahí medio raro pero es que vean que jugada el balón pega en el palo yo digo ya nada más la tengo que sacar por acá y se acabó vean quiero sacarla y se avienta se avienta y acaba derribando al jugador del Chemnitzter vamos a ver si podemos atajarlo viene ahí el balón la va a cruzar del lado derecho no la cruzó gol del equipo de nuestro rival 2 a 1 buen penal buen penal se avienta Fractol para el lado derecho y es para el lado izquierdo al final gol del Chemnitzter y ahora pues bueno 2 a 1 nos queríamos llevar el 0 vamos a ganar pero ahora uno de nuestros jugadores se ve expulsado pero bueno ni hablar toca ir al siguiente juego y vamos a ver si en el Inter podemos traer a un increíble jugador que también quiero fichar en modo carrera y bueno amigos llegamos aquí a la central de transferencias para ver a los jugadores que tenemos y tenemos a bastantes la verdad es que me gustaría mucho Nigren Ferreira pero viendo la situación creo que debemos ir por un defensa central aún no conozco su valor pero vamos a ver si podemos entre 2 millones unos 7 más o menos unos 700 llevarnos a un jugador de la Fiorentina si es de la de la Fiorentina no de la Lazio ¿cuál de la Fiorentina? de la Lazio vamos a luego me equivoco me agarran en curva vamos a ver si unos 700 lo quieren y dice creo que es una oferta justa creo que pagué un poco de más pero pues me parece una muy buena contratación Armini es un defensa central italiano que podemos ir creciendo en nuestro equipo de tercera división así que vamos a darle rotación no queremos que sea a ver si no nos dice quiere importante vamos a darle importante vamos a decirle que sí quiere 5 años en su contrato vamos a darle que sí si queremos 5 años en su contrato no queremos cláusula y aquí en salario vamos a ofrecerle 7 mil en salario a ver que nos dice de momento me parece que es un buen salario creo que pagamos un poquito de más pero logramos llevarnos a otro jugador y ojo que Nigren no sé si nos va a alcanzar a traer a otro jugador que quería tendríamos que dejar más o menos como 7 mil por Nigren tiene 7 mil en salario no nos va a alcanzar unos 55 vamos a ver si podemos pedirlo en préstamo para después ficharlo en otra ventana negociar préstamo no quiere prestar y vamos a ver si Jesús Ferreira quiere llegar en préstamo tampoco está interesados no nos va a alcanzar pero creo que con este defensa central que tenía que era un excelente defensa central podemos hacer muy buenas cosas y lo que pensaba era echar a Richards para acá vamos a poner Dani Luke que fue expulsado y poner a nuestro nuevo fichaje Armini con 66 que de momento es uno de los que mejor se va a acoplar es pierna derecha un 85 18 años la verdad es que tiene un muy buen potencial y creo que atrás nos puede servir bastante para nuestra defensa que habíamos estado sufriendo así que nos llevamos a otro increíble jugador de modo carrera otro increíble fichaje defensa central jugador muy barato como pueden ver nos llevamos por menos de 2 millones y es una ganga una ganga lo de Armini vamos al siguiente juego y el debut tanto de Armini en este juego y bueno amigos estamos aquí en el partido contra el Unterhaching y vamos a ver en el debut de Armini a ver que tal nos va en la defensa que queremos seguir mejorando vamos a ver que podemos hacer por acá y vamos a ver si podemos aprovechar desde la salida al final bien la defensa del Unterhaching vamos a ver si podemos ganar si podemos sumar otros 3 puntos a nuestro nivel y como platicaba anteriormente algo muy bueno que tenemos es que nuestro equipo va a tener cantera vamos a tener algunos jugadores viene Armini que es justamente tuve que hacer un pequeño corte pero es justamente Armini el nuevo jugador y en la defensa podemos hacer buenas cosas adelante está Batista Meyer tenemos buenos jugadores y jugadores que nos van a dar pues muchas oportunidades al frente y con el canterano con la cantera podemos sacar jugadores muy muy buenos así que pues nada vamos a ver si podemos ganar este partido si podemos hacer bien las cosas queremos seguir nuestra racha de victorias queremos aumentarla y sumar y ojo que buena jugada tremendo pase de Pedro de la Vega y metemos el primer gol Reed viene aquí y si quita la bandera haz lo que quieras que jugada acabamos de armar que jugada acabamos de tener Pedro de la Vega le pone un increíble pase y vean como recupera gana de primera intención y el primer toque de Reed es perfecto y después es una definición majestuosa la de O'Quierre Reed y que estamos ganando 1 por 0 ya el Bayern 2 está pegándole a este equipo que nos había estado complicando un poco nos había estado teniendo problemitas pero pues ya al final estamos ganando 1 por 0 y vamos a evitar no nos vayan a meter gol antes del medio tiempo porque si no eso sería muy malo nos vamos al descanso ganando 1 por 0 en este estado y bueno amigos al final se termina este partido 2 a 1 más bien 1 por 0 ganamos no hubo ninguna jugada interesante en el segundo tiempo en realidad estuvo pues todo muy concentrado en el medio campo al final ganamos Pedro de la Vega es el que mejor calificación tuvo así que bueno me parece bastante bien con la asistencia vamos a la entrevista post partido y nos despediremos de este episodio con 10 horas antes de que termine la ventana de transferencias así que vamos a ver que nos dice por acá que opina de un debut tan decepcionante pues ganamos y dice no fue fácil adaptarse a un nuevo equipo a mi me gustó mucho el desempeño de Armini Richards cuánto entusiasmo hay con Richards hay que mantener el impulso se me hace muy bueno y lograron definir el partido antes del cierre del primer tiempo y pues fuimos mejores fuimos mejores definitivamente y pues nada amigos muchísimas gracias a todos por ver este video nos estamos viendo en un nuevo video en este canal seguimos con la buena forma del Bayern 2 adiós gracias